¡Esperta en béisbol! Perdón que no me levante. ¿Cómo estás, mi querida Alita? Es que para el tiro... La señorita de la pelota caliente. Sí, oye, ¿qué fin de...? No, 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 o sea, es que... Del deporte de la pelota caliente. Oye, Alita, qué gusto saludarte. Vaya fin de semana. Ah, por cierto, las palomitas las compró... Las palomitas. ...Yandu Berger, ¿por qué? Porque apostamos a que él iba a ganar la serie, el equipo de mis astros, a los Rays. Y sucedía así 2 a 1. La verdad, yo sí esperaba que ganaran los Tampa. Los de Tampa, los de Tampa, los de Tampa Bay. Yo también, fíjate. Sí, ahí están. Bueno, de hecho ganaron el primer partido. Sí, y luego ya los dos, los blanquearon. Los blanquearon. Es que Houston, es un equipazo, de veras. Sí, es un equipazo. No está todavía carburando. Por ejemplo, con los Phillies perdieron dos, ganaron un uno. Todavía no carburan, pero es un equipazo, la verdad. A ver, pero qué fin de semana... Ya sé, ¿cómo les fue? ¿Les gustó? Espectacular, la verdad. Yo sí quiero visitar a toda la gente de la MLB México. Qué evento la Mexico City Series, ¿no? Ya enclava un exitazo rotundo. Mexico City Series. Sí, estuvo muy bueno. La verdad, ya se decía desde que se estrenó el estadio Alfredo Jarpelú, que era un escenario digno de la gran carpa. Y finalmente, se nos cruza la pandemia, porque ya había desde antes planeado esto, la MLB México. Y sin embargo, ahora se demuestra que el público mexicano está listo para los grandes espectáculos deportivos. 100%. Como ya ha sucedido con la NFL, con la Fórmula 1, con la NBA. Ahora con el béisbol, muy conocedores, muy entusiastas. De todo, de todo. Y un gran espectáculo, ¿no? Sí, incluso los peloteros dijeron que ya, o sea, que les gustó mucho, que sintieron como muchísimo el público. Y la verdad es que sí, estuvo muy padre. Un ambiente muy especial, ¿verdad? Sí, y justo hoy en la mañana anunciaron que sí va a regresar. Ya se va a hablar de béisbol. Justo hoy en la mañana anunciaron que sí va a regresar el próximo año. Van a venir justo los astros contra los rockies. ¡Qué maravilla! ¿En serio? O sea, ya dijeron quién. Yo no sabía, ¿eh? Yo no sabía, me vengo enterando. Yo también. Hola, Dan, ¿cómo estás? Así que, entonces... Sí, ya el próximo año. Esperamos de estar ahí el próximo año. Sí, justo, astros contra rockies. Entonces, va a estar interesante. Vamos a ver a dos mexicanos. Esperamos a Urquidi y a Salazar. Igual va a estar al entrejo con los rockies. Entonces, creo que eso también va a traer como muchísima más afición mexicana. Esperemos que sea en el Harp. Vi por ahí un chisme de que sí va a ser en el Harp, pero no hay como más. ¿Puede ser el Monterrey? Es que se te va a dar otro. ¿Puede ser el Monterrey? ¿Puede ser el Monterrey? ¿Puede ser el Monterrey o Guadalajara? Se va a tener que alternar de alguna manera Monterrey. Especialmente, no sé si Guadalajara, pero Monterrey... Que Monterrey ya había tenido partidos. Ya había tenido partidos oficiales. Ya, justo. Parece que Monterrey tiene mano. También es mucho más cerca, ¿no? Está en el norte y a muchos equipos de esa zona les queda mucho mejor. Entienden que es una mucho mejor opción jugar en Monterrey. Con el trajín de los equipos de las grandes libras, pues sí, obviamente. El hecho quizá más cercano. O sea, por ejemplo, hoy... Claro. No tan lejos. Pero hoy San Francisco... O sea, ayer jugó contra los padres, obviamente aquí en la Ciudad de México. Y hoy va contra Houston. O sea, que de la Ciudad de México a Houston no es tanto. Pero de todas maneras... No, no, son un par de horas. Sí, sí, pero está cañón. Tienes toda la razón. La logística se complica un poco. Si piensas que tuvieran que ir a San Francisco, ahí sí son cuatro. Ahora, los estadios que los desconocen... No sé si tú los conoces o tú, pero los del sureste y demás... O sea, que hay tanta afición béisbolera. No, es muy buena. Justo de mañana estaba platicando eso. El de Javier es súper bonito. El de Tomateros es también. El de Tomateros es bonito. Pero no sé qué tanto... No, aparte no sé qué tanto estén adaptados para que sean grandes ligas. Porque sí hay como muchos aspectos que tiene que cumplir un estadio. No hay nada que un bote de pintura no pueda arreglar. Cualquier cosa lo pintes y ya. Así de con el escudito del M&B y listo. Y pintura. Qué padre estuvo. Oye, y hablando, no sé qué piensas tú, Jan, de lo que ha pasado. Se nos está cayendo Julito Urias. Sí. Empezó muy bien dos victorias y no fueron tres derrotas consecutivas. Sí, va tres ganados y tres perdidos. Y justo él habló que tiene como que hacer ciertos ajustes. Pero sí, de hecho, mis Dodgers habían estado como medio mal. Ya barrieron una serie, creo que fue contra los Cardinals, si no me equivoco. Está muy pareja su división, pero sí están se están relegando. Sí, estuvieron como muy malas últimas. O sea, como que empezaron muy bien y de repente se fueron como un poquito para abajo. Pero esperamos que ahorita se hagan los ajustes. Que este Urias sí encuentre como ese ajuste que dijo que tenía que hacer para que otra vez vuelva a ser como el Urias, que siempre hemos visto. ¿Y los Yankees cómo los ves? Igual, ¿no? No, de capa caída. Está muy difícil la división, ¿no? Está difícil porque anda muy bien Tampa. Que se andan bien los Orioles. Bueno, Tampa le están rompiendo. Los Piratas de Pittsburgh está cañón también. En otra división. En otra división. Ahí están los piratas también peleando. ¿Saben desde cuándo no son campeones los piratas? No, ni idea. A ver, no tengo idea. El 70, ¿no? Sí, el 71. Sí que ahorita tienen, justo tienen ya 20 ganados. O sea, van como muy bien. Va muy bien, va muy bien. ¿Viste que ya pusieron a Aaron Judge en la lista de lesionados? Sí. ¿Lo acaban de...? Hoy, hoy en la mañana. Sí. Lo iban a evaluar por un tema de la cadera. Este... También... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Nuestro bateador designado. ¿De quién? De los Yanquis. De los Yanquis. ¿A poco? Giancarlo Maldonado. Ah, también está lesionado. No sabía que él estaba lesionado. Giancarlo también está otra vez en la lista de lesionados, que ha sido la constante. Sí. De hecho, hay muchos lesionados. También este Urquidi salió lesionado. Consiguió su segunda victoria. Y justo creo que en la quinta, en la quinta entrada... Sí, justo, y también está lesionado. En la quinta salió. Vamos a ver. No he escuchado el reporte de qué tiene, pero sí salió... Este... Creo que se lastimó del... No, no me acuerdo. Pero justo, ya tiene como 15 días en la lista de lesionados. Igual dos jugadores de San Francisco que vinieron a este fin, también ya salieron lesionados. Este Crawford y no me acuerdo quién más. O sea, hay muchos lesionados ahorita en la MLB. Sí. Bueno, pues... Es un deporte muy exigente. Sí. Porque juegan muchos... Muchos juegos, sí. Muchos juegos muy seguidos. Realmente la temporada de Grandes Ligas es durísima. ¿Qué opinan? ¿Cómo vieron la fiesta de cuadrangulares? Estuvo muy... O sea, fue literal un... Es que justo estábamos a... Bueno, de la altura que tiene la Ciudad de México. Entonces es como muy fácil que puedan ver la bola. También es difícil realizar los ajustes para los pitchers. Y guau. O sea, fueron 11 cuadrangulares, me parece. El récord es... Guau. Y aquí fueron 11. 11. Sí, sí, sí. Voló mucho la pelota. Y a mucha gente no le gusta eso. Le gusta un béisbol un poquito más... Más de picheo. Pero fue una fiesta de todas maneras. Más de picheo, más... Sí. Es que tardaron en ajustar. ¿Sabes qué? Hoy con la sabermetría entendemos... ¿Qué? La sabermetría. Numeritos. Los numeritos. Que todos... No, es que ¿sabes qué? Ya, de veras. Qué bueno que te pones esa... Dame la mano. Esa playera de un elefante intelectual. Porque sí estás... Sí eres. Cállate. Te estás jugando bien. Bueno, con todo este tema de las estadísticas, los bateadores conocen muy bien los picheos de los pitchers, qué van a hacer y tal. Y salen muy estratégicos. Unos a chocarla, otros a tratar de hit. Cuando quieres hacer un fly de sacrificio, ¿no? Sí, José. Para mover a los corredores. Aquí, con chocarla, se iba. Sí, de hecho vi que... Porque son jugadores con muchísimo poder. Y un movimiento que ellos hacen para chocar, simplemente en México la sacan del parque. No necesitan tirarse a matar. Y es un hecho que se ha reducido el tiempo de juego. No sé, hay sílabas que les quedó mal, no sé si alguien sepa, si han subido el promedio de cuadrangulares por esto del reloj. Eso sí, no sé, pero vi un meme. Yo vi una estadística que hay muchas más cámaras. Yo vi un meme y tu estadísticas. Sí, sí, sí. Vi un meme muy bueno, así como de que el reloj de picheo y la altura. A mí también me ha gustado. Oye, mi queda linda, es que ya se nos está ya el tiempo. Entonces, la invitación a que sigan aquí toda la actividad del béisbol, en la casa del béisbol, en Imagen Televisión. En Imagen Televisión. Sí, claro, sigan aquí los juegos. Tenemos juegos todos los sábados y los domingos. Así es. Aparte tenemos la previa con este Poncho, con Miguel, con Sandra y con Lobo Morales. Así es. Sí. Lo pueden ver en imagentv.com, diagonal, en vivo. Vivo. Ahí estamos. Oye, ¿no hay pregunta hoy? Ah, caray. ¿Para quién es? ¿Para quién? A ver. ¿Quién la va a leer? ¿Cuántos fuimos, eh? Para mandarle saludos. A ver, yo vi que había 20, o sea, como el top fueron 26. Esta pregunta que, es que es día festivo, entonces están en la pendeja. ¿Crees que Pumas levante con bombita? Ni con bombita, güey. Ni con la bombita del, ahora, extinto Andrés García. Tú también ya necesitas asesina. No. Ay, ahora sí no entendí la pregunta. Soy muy inocente. Pumas levanta con bombita. Es que era muy chiquita, no, yo lo de la bombita. Sí, no, no sabe ni quién es Andrés García. Es que había una bombita que se anunciaba, la anunciaban, una bombita. ¿Para qué? Para que cuando tenías impotencia. Ah, ok. Una bombita te ayudaba a que se te levantara el ánimo. Ok, ok. ¿No? Y entonces la pregunta es, Pumas no levanta ni con bombita. No, pero ya, ya. No, hombre, ni con una para inflar llantas de tráiler. Bueno, la próxima temporada, sí, sí, vamos a ser campeones, ya les dieron vacaciones, eso ya todos los... Qué triste, ¿no? Que descansen. El 25 de mayo reporta. Ay, qué triste. Así pasa cuando sucede. ¿Saben cuántos reportan de los que se acaban de ir? Sí, muchos van a... Esa va a ser el problema. Claro. Anita, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Había una coreografía en la cual, ¿te acuerdas? Ah, sí. La dejo botando. Ah, ok, ok, ok. La dejo botando. La dejo botando. Muchas gracias. Gracias a todo el staff. Oye, una cosa. Hasta la próxima. Que nos dejen ahí en los comentarios de que quieren que hablemos. Ah, sí, eso estaría cool. Nada más el básquetbol, no, porque Poncho le encabrona. No sé por qué que te encabrona el básquetbol. ¿Qué el otro día me dijiste? No, digo, no, no, a mí no más. Es el deporte quizá que me gusta, pero me gusta todo el deporte. No, claro, le entramos, sí. Además ya ven las finales. Que nos digan de críquet. Oye, los Celtics, ¿no? Van a ser campeones, ¿no? Qué padre. El béisbol es pura matemática, ponen por ahí, pues no tanto así. Pues. Pero mucha estadística. Es mucha estadística. Sí, pero hay que tener habilidades. ¿Cómo es que es eso? Pero es mucha estadística. Bueno, o sea, gracias a todos ustedes. Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad!